El barrito y los peludos son... Porque tienes tu dueño, porque tienes tu hogar Tarde nos conocimos y ahora voy a sufrir Porque tienes tu dueño, porque tienes tu hogar Tarde nos conocimos y ahora voy a sufrir Todo mi cariño es para ti Quiero que lo lleves en tu ser Ya se va, no se va Ya no se va, la manzana Porque tienes tu dueño Porque tienes tu dueño, porque tienes tu dueño Porque tienes tu dueño, porque tienes tu dueño Tarde nos conocimos y ahora voy a sufrir Porque tienes tu dueño Bueno personas, hoy en esta noche con gusto y cariño Hemos llegado al final por parte de esta Vamos a dejarnos en buenas manos Gracias a toda la papi maní, feliz de ser el aniversario Por parte de la barra y el verraco, gracias Los dejamos en buenas manos Por parte de el verraco, gracias y la barra Para cerrar el programa, mi gran amigo ¿Por qué decir papi manía? Es decir, San Peter Porque decir papi manía Es decir, San Peter